Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez, directora de comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar sobre la octava edición de la carrera del abogado y la abogada, nada más y nada menos que con un amigo, con el señor Alfredo Piedra Gutiérrez, director deportivo del Colegio de Abogados y Abogadas. Bienvenido, don Alfredo, ¿cómo le va? Un gusto compartir con usted, Angélica, y con los oyentes, televidentes. Excelente. Don Alfredo, vamos a presentarlo, que yo sé que no necesita presentación. Don Alfredo es conocido como Chato Piedra, ampliamente conocido en el ambiente deportivo nacional. Todos conocimos también a su padre, el reconocido futbolista Alfredo Chato Piedra. Don Alfredo ha estado ligado al mundo del deporte y el fútbol nacional. Es profesor de educación física, entrenador de fútbol y con licencia de entrenador de atletismo. Además, tiene una especialidad en gestión deportiva y es director deportivo de esta institución, como bien antes lo mencioné. Don Alfredo, para entrar en materia, la carrera del abogado y la abogada ha venido siendo una actividad ya recurrente en nuestra institución. Ahora que llegamos a su octava edición, el colegio se ha esmerado por organizar una actividad de excelencia que involucre profesionales en abogacía, a su familia y público en general. Como director deportivo, podría hacernos un pequeño recorrido de la historia de esta carrera en sus distintas ediciones, por favor. Sí, ha sido primero con el enfoque del colegio. El colegio ha tenido un enfoque social, deportivo, competitivo y recreativo. El colegio es el concepto de deporte y recreación. Excelente. Como el colegio ha tenido esa filosofía, uno de los éxitos más grandes ha sido la carrera, porque no solamente se ha manejado en el gran área metropolitana, sino que hemos tenido la oportunidad de visitar. Hemos tenido dos en Punta Arenas, una en Limón, una en Guapilis y el resto en San José. Entonces hemos podido también ir a integrarnos a ciertos lugares donde también valoramos la comunidad, valoramos los atletas. Y puedo decir que una de las carreras más exitosas que ha tenido el colegio fue la carrera de Limón, que vimos un montón de gente que tenía la necesidad de una carrera. Y creo que ese ha sido el objetivo primordial del colegio, teniendo una estructura como la que nosotros tenemos, donde tenemos entrenadores, tenemos preparadores y gente que está involucrada con el deporte. Así es. En la experiencia de Limón recuerdo el apoyo de los cleteros del Caribe, que nos ayudaron muchísimo en el recorrido, lo que fue la ruta, hubo también clase de zumba. Eso es importante, tal vez mencionar que es una actividad familiar, no es simplemente venir a correr e irse. Bueno, por supuesto que esperen la premiación, que está buenísima y ahorita vamos a hablar del tema, pero que hay varias actividades ese día. Claro. Y básicamente también es un enfoque a la familia, ¿verdad? Familiar. Porque no solamente pensamos en el agremiado o la agremiada, sino que en el padre, en el hijo. Entonces ese día nosotros tenemos actividades también recreativas, vamos a tener actividades para los niños. Entonces se convierte no solamente en el evento competitivo, sino que en una actividad que pueda compartirla con la familia en un domingo, que es importante de la familia. Ya casi será clásica, porque bueno, vamos por la octava edición, me parece que la clásica es después de la décima. ¿Qué tal si repasamos los detalles puntuales? ¿Quiénes pueden participar en esta edición y cuánto cuestan las inscripciones? Ok, la competencia libre, nosotros tenemos obviamente categorías, ¿verdad? Las categorías élite, ¿verdad? Que es la categoría, digamos, de mayor competencia, que es muchos atletas, Angélica y la gente que nos está escuchando, es que la gente se prepara para carreras mayores. Una carrera de 8 kilómetros es una muy buena preparación, es una muy buena valoración. Entonces nosotros siempre hemos aprovechado estas carreras para que la élite tome como referencia. Entonces hay élite, hay mayores, hay masculino, obviamente femenino, y también para el gremio de los profesionales, los cuales nosotros tenemos una categoría para los abogados y las abogadas. ¿Cuánto cuestan las inscripciones a la carrera? La inscripción cuesta 15 mil a los particulares y 13 mil para los agremios. Ok, hay caminata también. La caminata es de 8 kilómetros, perdón, de 4 kilómetros, perdón, de 4 kilómetros, la carrera es de 8, la caminata es de 4, y esa es netamente recreativa. Perfecto. ¿A dónde se pueden inscribir? Las personas que nos están viendo y escuchando tienen interés de participar. Normalmente nosotros tenemos primero la sede del colegio, que es muy importante, ¿verdad? Está en el gimnasio del colegio, en el gimnasio multiuso y en el gimnasio pesas, está la señorita Daniela Redondo, que ella nos atenderá y se hará de inscripción ahí. Estaría en Deportes Tivás, también que está en Athletic Comer, en Cartago, y la sede central de San José, y también en el Suna, básicamente. Perfecto. Ahí en pantalla están apareciendo los números telefónicos para que también tengan mayor información de dónde pueden inscribirse. Adicionalmente, en la página web tenemos un banner en donde ustedes pueden inscribirse, y también en las redes sociales del colegio, especialmente en el Facebook, ahí les pueden estar súper pendientes porque van a observar diferentes afiches en donde pueden incluso participar en la rifa de entradas de inscripciones dobles para la carrera. Ahora, don Arcedo, coméntenos un poco más en detalle el tema de la premiación. Si yo participo, ¿qué categorías hay y qué me puedo ganar? Ok, si usted, bueno, élite, el premio de la élite es 90.000 al primer lugar, 80.000 al segundo lugar y 70.000 al tercer lugar. Y en las demás categorías, que son 40.000 al primer lugar, 30.000 y 20.000 al tercer lugar. Súper bien, excelente. Ahora, ¿qué incluye el paquete? Que también es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen las y los corredores. Yo me inscribo y ¿qué incluye? Bueno, hay una cosa importantísima que es la póliza. La póliza cubre los riesgos. Número dos, la camiseta, que es una camiseta que tiene una tecnología de primer nivel, la medalla y normalmente también está participando la gente en la red. El número con el chip es muy importante porque eso electrónicamente se conecta a una red que te da los resultados prácticamente inmediatos. Eso es muy importante para el tema del tiempo, ¿verdad? Que se sepa, que tenga la tranquilidad la atleta de que en el chip ahí pues no debería haber apelación porque eso es inmediato, es algo de manera inmediata. Y el tema de hidratación, frutas, ¿qué va a haber como en los puestos de asistencia? El colegio se ha caracterizado por tener en ese recorrido, que ahora se lo voy a explicar, a cada kilómetro un puestos de asistencia, agua y normalmente cuando llegan a la meta hay frutas y hay una actividad, esa es una actividad, como les decía anteriormente, muy recreativa para la familia y que pueda compartir haciendo un domingo familia. ¿Cuál es el recorrido de esta carrera? Ya casi se lo contamos porque vamos a hacer un pequeño corte comercial. Cuando más nos necesitan Trabajamos por Costa Rica Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el señor Alfredo Piedra, director deportivo de esta institución, acerca de la octava edición de la carrera del abogado y la abogada 2022. Antes del corte preguntábamos, ¿cuál va a ser ese recorrido, esa ruta que van a hacer durante esos ocho kilómetros de carrera? Bueno, sale obviamente del colegio y regresa del colegio. Y el recorrido va del colegio, la puerta principal del colegio, hacia Plaza Víquez. Pasamos de Plaza Víquez por el antiguo Ministerio de Hidroes Públicas y Transportes, donde se hacían las licencias antes. Y ahí recorremos 200 metros más antes de llegar a la fábrica nacional de Incofeo. Cruzamos la mano derecha y nos vamos a 200 metros antes del colegio de señoritas. Y volvemos a los mercaditos de Plaza Víquez. De los mercaditos de Plaza Víquez vamos directo y pasamos prácticamente, como viendo, para la Corte Suprema de Justicia. Perdón, para la Corte. Nos vamos hacia la derecha y llegamos a donde está la Casa China. Bajamos a Omar Dengo y nos vamos hacia la izquierda, hacia San Pedro. Y de San Pedro ingresamos al barrio de Yose. De acuerdo. Aquí, aquí, ya del barrio de Yose, acá, es como 2 kilómetros más. Claro. Un recorrido de 8 kilómetros. Importante, don Alfredo, mencionar que, bueno, se va a contar con toda la seguridad del caso, con todos los permisos, el tema de tránsito, etcétera. Eso es muy importante. Ya estamos en los trámites, ya prácticamente están aprobados. Es una carrera que cumple con todos los requisitos que nos pide la FECOA y la Federación y lo que también el Ministerio pide como requisitos para esta carrera. Es muy importante que usted tal vez haga un llamado a las personas que quieren participar de la carrera y que todavía hoy no se han inscrito, que no lo dejen para un último momento. Es una carrera que tiene un fin, primero, de compartir con el colegio, que es el de los colegios profesionales, gestor de las primeras carreras deportivas a nivel nacional. Número uno. Número dos, que el deporte hoy en día, como lo manejamos, después de estar tanto tiempo con pandemia y todo lo que hemos sufrido, las personas que hemos estado prácticamente en la casa, hoy deben dar la oportunidad de competir y de volver al aire libre, hacer una actividad. Y tercero, que creo que desde el punto de vista económico y recreativo, vamos a poner una serie de ganancias porque la actividad está muy bien programada y ya es la octava edición y el colegio tiene mucha experiencia en lo que es la recreación y la parte competitiva de esta actividad. Me mencionaba fuera de cámaras que además de la premiación oficial se van a hacer rifas de patrocinadores y de aliados comerciales. Eso también llama muchísimo la atención. Sí, hay una propuesta de varias empresas en las cuales hay un reloj. Lo importante es que ese reloj es para medir todo lo que conlleva medición, tiempos, tenemos toda una computadora en de veloj donde tenemos también patrocinadores que nos han ayudado mucho y que van a tener sus lugares acá. Excelente. ¿Cómo se prepara el colegio para el día de la carrera? ¿Qué podrán ver los participantes en este evento deportivo? En lo que hablábamos, bueno, full seguridad, hidratación y no sé, también nos han preguntado el tema de parqueo, pero me parece que eso sí es un poquito más limitado. Sí, el problema del parqueo es que la carrera entra al colegio y tenemos también algunas actividades recreativas dentro del colegio. Vamos a tener inflables, vamos a tener actividades de niños, pintacaritas, es una actividad familiar. Entonces el parqueo sí, pero hay mucho espacio aquí y tenemos gente que cuida y gente que le va a proteger los vehículos. Importante que mencione que sí se va a dar servicio de guarda ropa para los atletas, que eso también es muy importante, ¿verdad? Todos hemos mantenido la... Perfecto. Como especialista en el área deportiva, nos podría hacer una reflexión sobre la importancia de hacer deporte, ojalá diariamente, que la gente se sume a este lindo evento, sobre todo, como usted bien lo indicaba, luego de haber pasado casi que dos años guardados o con temor, ¿verdad? Con temor a compartir actividades tan lindas como lo es sentirse en una carrera con bastantes personas al lado, ¿verdad? Que era algo tan común antes de la pandemia. Yo creo que es una combinación de muchas cosas, Angélica, y una de las cosas importantes es hacer deporte. Creo que va mucho también con la alimentación, con sus hábitos, con su forma de vivir, es una cosa más importante. Pero si usted le agrega eso, que usted es un atleta, corre durante una semana, por lo menos tres, cuatro veces, camina, hace deporte, el organismo y la distribución de uno de su energía es totalmente diferente. Es para bien, porque llegas a una edad donde no vas a padecer de muchas cosas, la obesidad, el trabajo físico nos mantiene con fuerza, con masa muscular. Y creo que esa es una oportunidad que el colegio le da a la comunidad y a los agremiados para que podamos compartir, desde el punto de vista de creativo y competitivo, una actividad muy bien organizada. Y como colegio de abogados y abogadas de Costa Rica, ¿por qué es tan importante para la junta directiva y para el área deportiva y recreativa llevar a cabo esta carrera? Porque uno de los objetivos del colegio es manifestar contra la comunidad, de dar deporte, de dar declaración. Bueno, nosotros somos un colegio que nos entregamos mucho para las comunidades y nos damos mucho también para la parte deportiva, porque no solamente tenemos equipos muy competitivos en otros deportes, tenemos un equipo en primera división, en basquetbol, tenemos un equipo de natación de primer nivel, equipos que compiten en fútbol a nivel mundial, que hemos sido campeones del mundo, pero también tenemos una carrera que nos hace muy felices de que todo el pueblo costarricense y todas las personas que quieran venir al colegio de abogados sean bienvenidas y bien recibidas. Tengo entendido que ya tienen definido un dedicado para esta carrera y que es alguien muy querido en el gremio del atletismo. Sí, el gremio de la puerta es un atleta que tiene una muy buena química con todo lo que es el deporte costarricense. Perfecto. Don Alfredo, tal vez en estos minutitos que nos quedan, porque también queremos tocar el tema del equipo de atletismo del colegio, pero antes de esa consulta me gustaría que usted haga o le regale a las personas unos tips de cómo prepararse para venir a esta carrera del colegio de abogados y abogadas. Muy importante, primero, su alimentación antes de la carrera. Obviamente la preparación, que tengan las personas unos dos meses de haber empezado a hacer una actividad física. Si no, tiene que medirse muy bien hacer programas semanales, donde vaya aumentando 5 minutos cada semana para que pueda resistir, ya sea la caminata o la carrera. Normalmente a nivel competitivo no hay necesidad de darles ningún consejo, porque ellos tienen una rutina y tienen una metodología ya establecida, pero la gente puede ser creativa, poder planificarse en semana. Número uno. Número dos, los días anteriores, hidratarse muy bien y comer mucha proteína para que la persona tenga energía y estarse hidratando y pueda tener también, regularse con los tiempos, sus computaciones. Perfecto. Bueno, ahora sí, coméntenos por favor acerca del equipo de atletismo que tenemos en la institución. El equipo de atletismo del colegio de abogados tiene 6 años de estar compitiendo a nivel interno. La metodología es así. Tenemos a un entrenador, se llama César Rosselló. Ese señor se encarga de darles las rutinas a todos los abogados, no tiene ningún coste para los abogados. Es gratuita y él el frena desde el punto de vista virtual y una vez presencial. El primer sábado de cada mes está en el colegio y hace una valoración. Depende del nivel que tenga, se le programa durante todo el mes y está conectado con los atletas durante todo el mes. En este momento tenemos entre 25 y 30 atletas que trabajan virtualmente con él y vienen una vez al mes, el primer día del mes, el primer sábado del mes al colegio para que él les haga las cosas. Excelente. Tal vez también podemos poner en pantalla el número de teléfono para las personas interesadas, ¿verdad? ¿Del entrenador? ¿Es importante? Sí, el señor es César Rosselló y es el 87-38-89-56. Perfecto, de acuerdo. Don Alfredo, y además de la carrera del equipo de atletismo, el colegio es muy activo en otras disciplinas deportivas. Tal vez nos puede comentar un poquito qué otras actividades manejan ustedes como plan deportivo anual. ¿En el atletismo? No, a nivel ya de otras disciplinas en el colegio, como la del fútbol, ¿verdad? Que tiene el equipo de fútbol, la de básquet, no sé cuáles otros son. Nosotros tenemos un anagrama que es así, el agremiado o la agremiada que tiene un nivel competitivo en diferentes deportes. Bueno, por las mujeres tenemos el grupo de natación, tenemos equipo de fútbol sala, ¿verdad? Tenemos equipo de básquet, máster, de básquetbol femenino y tenemos actividades creativas, como zumba, yoga, actividades que son de bien para la salud. Eso es desde el punto de vista de mujeres. De hombres tenemos competencias de los equipos de fútbol, tenemos cinco equipos competitivos del colegio. Estamos un equipo en categoría A, un equipo en categoría B, tenemos un equipo en categoría C, en categoría máster y tenemos un equipo de leyendas. Es un equipo que usted es todo presente en una actividad que vamos a diferentes lugares del país, que han sido figuras, la mayoría ya pensionados. Y tenemos un grupo de abogados que participan hoy. Eso es en fútbol. En básquetbol somos uno de los cuatro mejores equipos del país. Estamos clasificados en este momento para un playoff y estamos para disputar el colegio baloncesto primera edición. Estamos entre Salgamón, Escazú, Metrópolis y el colegio abogado. Eso es en básquetbol masculino. También tenemos actividades de niños, tenemos muchas actividades de niños. Nosotros fijamos muchos en los campamentos y nos fijamos mucho en las actividades recreativas. Tenemos dos campamentos al año, donde los niños tienen el aceite de corte, sin ningún costo para los abogados. Y tenemos también, desde el punto de vista de adultos mayores, un grupo de adultos mayores, que tienen una organización que vienen al colegio todos los miércoles y todos los viernes a recibir clases de natación, clases de alboros en el agua. Y tienen también charlas con diferentes personas. Tenemos toda una organización en la distancia. Súper completo. Bueno, don Alfredo, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Agradecerle muchísimo su participación. Y desde ya les deseo que la carrera sea todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Les recuerdo que pueden observarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.